y los amo a todos los animales, pero también amo la cocina y para eso Ingrid está con nosotros y nos traes a un invitado muy especial en esta mañana. ¿Cómo estás, Ma? Buenos días. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Y a la gente que nos está viendo ahí en Sale el Sol, vénganse todos, por favor, porque traemos una tradición y traemos un cocinero joven y espectacular. ¿Por qué digo espectacular? Porque la tradición y la cultura de México vale la pena que no se muevan de ahí, porque hoy traemos Tlayuda y directito desde Oaxaca del Istmo de Tehuantepec. Aquí está Carlos para decirnos paso a paso cómo le vamos a hacer para esta Tlayuda este amor a nuestras raíces. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Buenos días, Carlos. No, las gracias es de nuestra parte, ¿estás de acuerdo? Sí, por favor, una de las cocinas más espectaculares que existen. Estábamos platicando de todo en México, en el mundo, en el mundo. ¿Y cuántos municipios hay dentro de Oaxaca? Bueno, no terminaríamos, ¿estás de acuerdo? Tlayuda, vamos a arrancarlos. ¿Y qué es Tlayuda, Carlos? Tú venlos diciendo y te vamos ayudando. Pues vamos a... La Tlayuda en este caso, pues es una... se le da el nombre porque la... Ah, ya nos lanzaron. La cumbia del mole. La cumbia del mole. La cumbia del mole. Dices que es así, ¿verdad, Carlos? Claro. ¿En el Istmo? En el Istmo. Nomás nos falta nuestro resplandor. Ay, nos falta el resplandor. Listo. Ok, ¿cómo te vamos ayudando? Empezamos con untar la tortilla, en este caso que es la Tlayuda. Ok. La vamos a empezar. ¿Por qué Tlayuda, Carlos? De hecho, viene por la textura de la tortilla. Ok. La vamos a empezar con un poco de asiento. Oye, tenemos dos sartenes que están bien calientes. Sí, para... Pausa, pausa. A ver. ¿Qué es el asiento? Porque siempre hemos escuchado de la Tlayuda con asiento o no sé qué y es una delicia. ¿Pero qué es esto, Carlos? De hecho, nosotros hay una preparación en Oaxaca que se llaman biuces. ¿Te pongo aceite? Sí, por favor. ¿Un poquito? ¿Un poquito? ¿Un poquito? ¿Un poquito? ¿Un poquito? ¿Un poquito? Los biuces, se les da una cocción, en este caso de trozos de carne, tiene un poco de todo de cuerito, tiene un poco de grasa y cuando tú los empiezas a cocinar, ya después de que se cocinan perfectamente muy bien, toda esa grasa que queda hasta el final, ese es el asiento. De hecho, lo pueden probar. Qué rico, es como uno, es untable, es untable. O sea, asiento para la gente que nos está viendo ahí en casa, son las carnitas, obviamente, que quedan abajo y con un poco de grasa, que esto es manteca de cerdo, y la chulada es como una... ¿Cómo diría? O sea, ¿sí es algo untable? Sí, es algo untuoso, pero lo... Son como chicharroncitos de carne, pedacitos pequeños. ¿Acá qué estamos haciendo, Carlos? Esto lo vamos a cocinar, lo que es el tazajo. En este caso, el tazajo justamente sale de muchas partes de la carne de res, pero el nombre se lo da porque lo que hacen es con el cuchillo es tazajear la carne. Filetearlo, digamos, abrirlo. Y esta no llega a ser salada. ¿Qué sería como la cecina? Allí en el 20 de noviembre. Exactamente. En el mercado, en Oaxaca. ¡Qué cosa! Hay una experiencia, Carlos, que me platicó, que me pasó hace años. ¿Sí? Una señora con una cubeta que nos llevó el chef Alex Ruiz de Oaxaca. Saludos, si nos está viendo. Saludos. Una cubeta de estas de limpieza. Y levantaba las claras a punto de turrón con un cucharón. ¿Con cucharón? Con cucharón. O sea, aquí no hay equipo de cocina, no hay cosas... No, nada, nada. Todo es así, todo es sano, todo es... ¡Ay, Diosito! ¿Con qué más seguimos? Te voy a botear el tazaco, ¿ok? Juntamos el asiento en la tortilla para darle ese saborcito, pues, característico de Oaxaca. Totalmente. Luego le ponemos un poco de pasta de frijol. Pasta de frijol, correcto. Que en Oaxaca yo he probado uno de los mejores frijolitos también con hoja de aguacate. Con hoja de aguacate. ¡Ah, qué cosa! Oye, los ayocotes. Sí. Los ayocotes, bien. La gente que no sabe qué es un ayocote, es un frijol grande. Miren lo que está haciendo Carlos. Primero puso la tlayuda. La tlayuda, luego le embarramos el asiento. Ok. Y esta es la pasta de frijol, que está sazonada con hoja de aguacate, un poco de... ¡Ay, bien, bichísima! Dale, 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 dale. Luego le agregamos un poco de col. Un poco de col. De col. Ok. ¿Col blanco? O repollo, que mucha gente la conoce. Hay gente que la conoce como repollo, claro. ¿Se les antoja, chicos? Nomás de un lado, mira todos los... Es viernes y huele a Oaxaca con Carlos, que nos visita de Gucina, Oaxaca. Y Gucina significa cocina en zapoteco. Ahí está. Le agregamos un poco de quesillo. Quesillo, en este caso a veces lo conocen aquí como queso de hebra. Queso de hebra. ¿Un poco más? No, pues Carlos, así es la traición. Ahora, la tlayuda. La tlayuda la consumen en casa. Me decía algo, pongan atención ahí en casita, porque tlayuda, aparte de lo que significa Facebook Live, es reconfortar mucho el alma. ¿Cómo va este? ¿Va bien? Ya. ¿Ya lo volteo? Ya lo vamos a sacar. Va. Facebook Live. Estamos haciendo tlayudas. Carlos está aquí desde el Istmo de Tehuantepec visitándonos con la parte de la cultura y los ingredientes. Vénganse todos, por favor. Y hay algo que me gustaría que les dijeras y les enseñaras. Tenemos una salsa maravillosa en este molcajete, pero platícales de dónde y cómo salió esa salsa, Carlos. O sea... La preparamos con dos especies de tomate. Tomate de riñón. Enseñaselos allá. Tomate de riñón. Mira, tomate riñonero de riñón. De riñón. Y también un poco de miltomate. Que es el tomate de milpa o en este caso tomate de rastrojo, también se le conoce. Patricio, saludos. Le agregamos un poco de chile morita y aquí para hacerlo especial, en este caso le agregamos chapulines. Tiene chapulín molido. ¡Ay, qué delicia! Entonces, tomate riñonero. ¿Qué diferencia tiene el tomate riñonero que normalmente compramos acá? ¿Qué diferencia hay? Pues el sabor, en este caso, es el sabor, es un balance de, en este caso, de dulzor y un poco de acidez. Y para las salsas, en este caso, sí se caracteriza mucho en su sabor. Eso es lo rico. Ok, ok. Saludos también. Y en este caso el miltomate llega a ser un poco más dulce, tiene sabor a ciruelas. ¿Ya vieron? Ese sabor se lo da la milpa. ¿Sabor a ciruelas? Es aciruelado, justamente. Qué rico. Ok. Ya está el chorizo, ya está el tazajo. Ya está el tazajo listo. ¿Cómo vamos a montar lo que sigue? Los que no nos vieron, vean nada más la chulada. Tomate riñonero y tomatito milpero, que como nos dijo Carlos, es aciruelado. Y un agregado de chapulín. Y un agregado de chapulín. Pero esta hierba ya te la comiste, diles qué es, Carlos, por favor. Esta hierbita se llama chepiche. Ok. Regularmente luego... Chepiche. Es una... Es un pequeño quelite. Pruébala, Mau. ¿Las has probado? Lo acompañamos para muchos platos en Oaxaca. Seguramente lo he probado dentro de la comida oaxaqueña. Claro. Le agregamos un poco de flor de sal. ¿Nos puede repetir qué significa tlayuda? Tlayuda es nosotros, como los oaxaqueños, a lo que es un tanto corrioso le decimos tlayuda. Tlayuda. Tlayuda es corrioso. Corrioso. A diferencia de una tortilla normal de maíz que nosotros conocemos, esta tlayuda tiene base, obviamente, sí, de maíz. De maíz. ¿Y qué es lo que la diferencia, Carlos? En este caso, la textura. La textura, la textura. Y aparte que cuando tú la cocinas, te puede llegar a aguantar, o sea, temperaturas, por ejemplo, cuando van directamente a la brasa. Ajá. Es la textura que en este caso la tlayuda nos ayuda a eso. Que no se nos queme. Ay, ya huele aquí, cañón. ¿Tienes la fortuna de que nos haya visitado Carlos desde Oaxaca, desde el Istmo? Y que aquí nos lo haya hecho. Y que Dios te lo otro, Carlos, en la tlayuda. No, no, ¿cuál, Carlos? No, no. Oigan, la receta va a estar en Sal el Sol. ¿Cuáles son tus redes, Carlos? Porque también vamos a subirla y vale muchísimo la pena para que vean que los cocineros jóvenes y con cultura y tradición valen muchísimo la pena. ¿Cuáles son tus redes, Carlos? Nos encuentran en guxinaoaxaca.com, en mis redes sociales en igual arroba guxinaoaxaca.com y arroba carlosomargalánfigueroa. Ya con eso, Carlos, ya con eso. Y salsa, ahí está. ¿Quieren salsa, chicos? Sí. Oye, esta salsa trae chapulines, chile morita, jitomate riñonero y con muchísimo valor y sabor de guajate. Tú discúlpame, Carlitos, que yo vaya a hacer la cosa de estas. La disculpe en casa, pero... Ahí está. La ayuda y es un platillo callejero, ¿estás de acuerdo, Carlos? Sale el Sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.